Anabel Pantoja se ha plantado de manera inesperada en Castilleja de la Cuesta. Una visita que deja claro que ha existido una pequeña reconciliación, por mínima que sea, con Kiko Rivera tras meses sin mantener contacto. Y por fin se ha producido el encuentro más esperado. Anabel Pantoja y Kiko Rivera se han vuelto a ver las caras tras la boda de la colaboradora televisiva en La Graciosa. Los primos han mantenido una guerra abierta desde el fallecimiento de Doña Ana y hoy se ha llevado a cabo el paso más importante hacia una futura reconciliación. Anabel ha hecho una visita expresa a Sevilla para celebrar el 60 cumpleaños de Merchi, su madre. La Influensar se encuentra disfrutando de su tierra y una de las paradas obligatorias en este tour andaluz ha sido Castilleja de la Cuesta. La sobrina de Isabel Pantoja es consciente de que su relación con Kiko Rivera se encuentra en un punto crítico pero volver a disfrutar de Ana y Carlota es lo que más deseaba en este mundo. Anabel Pantoja siente verdadera devoción por los retoños de sus primos. Albertito, el hijo de Isa Pantoja, fue la persona encargada de llevarla al altar en La Graciosa. Aunque no pudo celebrar ese gran día con Ana y Carlota después de la negativa de Kiko Rivera de asistir al enlace, la colaboradora de Sálvame se ha personificado en casa del DJ y ha inmortalizado la tarde tan divertida de juegos que ha pasado junto a las pequeñas tras casi dos meses sin verlas. Ana y Carlota son dos pilares fundamental en la vida de Anabel Pantoja y no soporta la idea de estar alejada de ellas. Por eso, esta visita inesperada le ha cargado de fuerzas y ha evidenciado un pequeño acercamiento a Kiko Rivera. La mujer de Omar Sánchez ha generado una gran controversia con el emoticono de un corazón partido que ha publicado junto a la instantánea. Pena o emoción por volver a sentirlas cerca. Por el momento, no se sabe si Anabel y Kiko se han sentado a poner fin a todos sus problemas pero lo que está claro es que ambos están dispuestos a enterrar el hacha de guerra y volver a recuperar la conexión tan especial que ha existido entre ellos desde que eran pequeños. Kiko Rivera es consciente de que ha actuado mal tanto con su prima como con su hermana y se arrepiente de todos los ataques que ha vertido en su contra. Incluso ya les ha pedido disculpas públicamente, estoy en un momento de mi vida tan delicado que necesito mi mente sana y mi corazón sano. Quiero sentarme con ellas dos a hablar de todo lo que ha pasado, yo no pido ayuda, entre familiares esa ayuda no hay que pedirla, te tiene que salir. No te voy a decir que lo arreglemos pero si voy a poner de mi parte, aseguraba recientemente en Sábado Dilax. Eso sí, con Isabel Pantoja la situación sigue mal y no se prevé ningún movimiento. ¡Pluso! ¡Sí,습니다! ¡Luego! ¡Muchas gracias por Schimhy!